A Návida La dueña de la fonda me lo ha dicho muy formal Esta noche habrá en mi casa movimiento general Se han casado en este pueblo con gran lujo y esplendor La hija de un acaudalado y el hijo de un gran señor Y se han roto en el banquete cien botellas de champán Y esta noche se asegura que se romperá algo más De las bodas que yo vi, la que más me causó risa Fue una gringa y un latino que se casaron deprisa Ella le dijo en inglés, hello baby, come on Pero él como no entendió, fue y se puso el pantalón La cuarta boda que vi fue un matrimonio mulato Más lobos no se veían a lo oscurecerse el cuarto Él la quiso acariciar con cariño y disimulo Por besarle la carita, le dio el besojo en la espalda En una tarde lluviosa y fría Una muchacha se resbaló En una tarde lluviosa y fría Una muchacha se resbaló Y en el suelo se le vio Hasta la fotografía Y en el suelo se le vio Hasta la fotografía Estaba el piso como jabón De la caída fue aquel motivo Estaba el piso como jabón De la caída fue aquel motivo Y la muchacha en el rey balón Motro el retrato y su negativo Y la muchacha en el rey balón Motro el retrato y su negativo Y la muchacha en el rey balón Que polvo coma y que polvo Que polvo en la carretera Eso gritaba Leopoldo Comadre que polvareda Que paren el carro Gritaba Leopoldo Mejor yo me bajo No aguanto este polvo Que paren el carro Gritaba Leopoldo Mejor yo me bajo No aguanto este polvo Que polvareda En el caldo con Leopoldo Se embarcó Doña María Y en el camino decía Y en el camino decía Ay comadre mire que polvo En el carro con Leopoldo Se embarcó Doña María Y en el camino decía Ay comadre mire que polvo Que paren el carro Gritaba Leopoldo 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 Mejor yo me bajo No aguanto este polvo No aguanto este polvo Que paren el carro Gritaba Leopoldo Mejor yo me bajo No aguanto este polvo El carro Opa Hey ¡Vamos! Domingo por domingo por domingo por la tarde parrandeando andaba yo Me encontré con una muchacha que a su casa me llevó sin saber para qué ni para qué no Ella sí sabía pero yo no Sin saber para qué ni para qué no Ella sí sabía pero yo no Cuando llegamos a su casa en un cuarto me encerró A la puerta de la calle el cerrojo le pasó sin saber para qué ni para qué no Ella sí sabía pero yo no Sin saber para qué ni para qué no Ella sí sabía pero yo no Y al ver que la cosa era difícil de remediar Yo le improvise un cantar que decía de esta manera Así, 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 así Así es que me gusta a mí En un aposento oscuro me vuelvo un kikiriki Así, 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 así es que me va gustando En un aposento oscuro me vuelvo un sapo brincado Como yo soy carpintero, tengo que meter el clavo Ayer me pasó algo serio, trabajando con Amparo Amparo y tú eras sin duda Una artesana adietrada Pues mientras yo martillaba Ella el clavo me agarraba Repítelo, chucho ¡Gracias! ¡Gracias! La madre estaba dura El clavo se me doblaba Y Amparo me gritaba Meterlo es una locura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!